Imágenes exclusivas del entrenamiento de los Steelers, pero ya los... No, eso no es de la categoría de ocho... No, ¿y ese cachirul de ocho años qué? No, no, por favor. ¿Tato Noriega? Háblele a José Ramón Fernández para que denuncie... Félix Fernández, ¿eres acaso tú? Háblele a José Ramón Fernández para que denuncie otro caso de cachirules. Amigas y amigos, ocho años. Se hizo famoso con eso. En cada rodilla. Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de jueves. Jueves para muchos de ustedes. Salud por ese detalle. Tenemos un gran programa el día de hoy. Jueves, además, de Fútbol Américas en ESPN Plus. 5.30 de la tarde tiempo del Pacífico. 8.30 tiempo del Este. Y además, on demand para cuando lo quieran ver. Como este programa también. En el canal de YouTube de ESPN Deportes, donde mañana estaremos de manera exclusiva. Pero, Hércules, bienvenido a tu programa primero que nada. ¿Qué vienes portando el día de hoy? ¿Qué vienes portando el día de hoy? Eh... Neptune FC. Bueno, realmente es Osbury FC. Es un amigo. Tiene una... Como una ropa deportiva estilo lifestyle de ahí en Nueva York. Y sacó una edición especial. Mmm... No hay este... Y nada más mandó una? No... No mandó dos? No... No hubo... Te gusta, le digo. No quedó una ahí en el camión. Sí, dile que mande una. Dile que mande una. Eh... Programa completo. Viene Mr. Chip más adelante. Y atención, eh. León Cholos en ESPN Deportes. Tenemos a protagonistas de los dos equipos. Pero primero que nada, el Cholo Simeone Hércules. Y el Atlético de Madrid. Que no les digan. Que no les mientan. Está en crisis. Cayó en la semifinal de la Supercopa. Dos a uno contra el Athletic Club de Bilbao. Y eso que empezaron ganando 1-0. Eh... Deja tú que empezaron a ganar 1-0. Pero... Inmediatamente después de que marcaron el gol. Empatan. Empatan al Athletic. Y luego los goles que anotan son de balón parado. O sea, lo menos a Athletic en el mundo posible. Sí. Eh... Le ha pasado. Goles de balón parado. Eh... Pierden lo que es la ventaja. Eh... Esta temporada ya han regalado 34 goles. En solamente 28 partidos. Todo el torneo pasado. Todo el torneo pasado. Ok. Regalaron 37. Eh... Yo no reconozco al equipo del Cholo. Ni yo. No sé si tú. Pero todo es que creo que ni siquiera el Cholo reconoce a su equipo. Yo he insistido desde hace varios años. La fórmula de Simeone. Ya se desgastó. Ya se desgastó. Ya se desgastó. Ya... Ya caducó. Ya es obsoleta. Hércules. El Atlético de Madrid. Tiene un buen equipo. Tiene un muy buen plantel. Y juega horrible al fútbol. Este... Siempre. Siempre. Es... A ver. ¿No te parece que este es... Qué golazo. Mucho perro para tan poca correa. Es un golazo este de... De... De Nico. Nico Williams. Sí. Es un golazo. Es un golazo. Por cierto. Eh... Los hermanos Williams. Nico Iñaki. Tienen el 33% de los goles de Bilbao. Sí. Y la verdad es que Iñaki tiene como el 28. La verdad. Para ser sinceros. Eh... Es ahora o nunca para el Cholo Simeone y para la directiva de enmendar el camino. O realmente tú crees. Lleva 10 años. Acaba de cumplir 10 años al frente del equipo el Cholo Simeone. ¿Te parece que el equipo necesita otro entrenador ya? No. No. A mí me gusta lo que ha hecho con Atlético. La verdad. A mí sí me gusta. Eh... En términos de hacerlos protagonistas, hacerlos serios. Eh... De que sean importantes. Me gusta muchísimo. A ver. Luis Suárez tiene un gol en los últimos 12 partidos. Luis Suárez ya va a jugar en una categoría de veteranos. Ya. No se puede mover mal Luis Suárez. Félix no. Joao Félix no. Joao Félix no. Y no ha sido el jugador esperado. Pagaron... Mateus Cuña no. Eh... El mismo Héctor Herrera le ha costado... Angelito Correa. Correa. O que... Por donde le quieran ver. O sea, yo... Yo creo que insisto que no. No tiene un mal equipo. Tres temporadas. Pues sí, pero no tiene un mal equipo. ¿Sabes qué es bien sorprendente? Eh... Producción. Sé que ustedes están al tiro. ¿Podemos volver a ver los goles del Athletic Club? Porque creo que la gente se puede llegar a confundir. A lo mejor está diciendo... No, no, no. Así son los goles del Atlético de Madrid. Este es el Atlético de Madrid. Seguramente es Jiménez rematando. Seguramente es... Es increíble que hoy al Atlético de Madrid lo mataron con su propia espada. Y eso tiene que ser bien preocupante para un equipo del Cholo. Lo dices en broma, pero le dieron más... Te pudo. Me voy a decir. Tuvo más tendencia al balón Atlético que Atlético. Miren. Miren los goles. No. Esos son los goles que hacía el Atlético de Madrid. No son los goles que... Ah, esa es una tajada. Pero está bien, está bien. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo le rematan así al Atlético de Madrid en su propia área? Buena onda. Mira las deficiencias defensivas. Mira cuánto le llegan. Es increíble. El productor tiene un circo ahorita. Aquí viene el gol. Este es el gol. Ahí está. ¿Ves el gol? ¡Sí! ¡Ese es el gol, señoras y señores! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! Bueno, vámonos a lo que sigue. Eliminado y la final queda puesta entonces a través de ESPN Deportes. Real Madrid contra Atletic Club. ¿Y el juego de tercer lugar? No, yo creo que ya van de regreso Barcelona y Atlético de Madrid. Héctor Herrera jugó al 84, eliminado el Atlético de Madrid. Esos seis minutitos de Héctor Herrera, ¿algo, todo o nada? Nada. Nada. Ya... Héctor Herrera es un gran jugador. Héctor Herrera es un jugador con carrera ejemplar. Pero los últimos... ¿Qué te gustan? 15 meses para él en Atlético no son los esperados. No es lo esperado para él. Un jugador de esa categoría que está buscando jugar en otro mundial. Lo quieren acomodar en el Valencia. Sería peor. El Valencia juega todavía más a marrete que el Atlético de Madrid. El Chucky Lozano entró de cambio y luego, luego, Hércules fue expulsado por una patada que yo veo hace contacto solamente con la bola. Pero con la bola del tobillo del futbolista de la Argentina. No lo fracturó de milagro. Y fue expulsado del Chucky. ¡Ay! Sí, no la fractura de milagro. Puede ser mucha gente, pero no, no hay intención. No tiene que haber intención para que sea tarjeta roja, para que sea expulsión. Lo de Chucky sí es todo y es un poco preocupante. Por cierto, no va a estar disponible para el juego contra Jamaica, entonces... No, no, no. Pero para lo que viene. Sí, no ha sido un gran 2022 arranque para Irving Lozano, desafortunadamente. Esta creo que es una buena noticia. Se confirmó lo que nos anunció Rodrigo Faes. Estas son imágenes de Tecatito Corona abrazando a Monchi, el director deportivo del Sevilla. Ya es futbolista del Sevilla. El Tecatito que pasó de costar 25 millones a 3 millones de euros. Algo, todo o nada, la llegada de Tecatito al Sevilla. Todo, todo. Deja tú el costo porque no es relevante. Es más, porque le faltaba seis meses de contrato y iba a conseguir algo por él, sino se iba gratis. Entonces, esto es todo. Todo porque es un jugador que está tal vez en el peor momento futbolístico de su carrera. De acuerdo. Una gran, brillante carrera. En la última década vi unas estadísticas de que es el tercer máximo asistidor en lo que es Europa. Y todo porque está jugando mal, pero creo que mucho tuvo que ver con Porto y la situación en el entorno tóxico de lo que era su no traspaso a otro lugar que no sea Porto. Y ahora Tata Martino puede contar con uno de sus mejores jugadores. Ojalá y le vaya bien con otro técnico. Sí, ayer explicaba muy bien Rodrigo Faes que como están las cosas hoy en Sevilla, Tecatito va a jugar. Tecatito debería tener minutos. Y sobre todo que es un técnico que lo quiere. El gran problema en Porto es que Sergio Concienzao ya no lo quería. No quería saber nada más de Tecatito Corona y lo juntaba solamente cuando sobraba algún minuto. Que es un poco el caso de Héctor Herrera ahorita con el Cholo Simeone. Quiero conocer tu punto de vista con esto. Ayer hablamos sobre Barcelona y la victoria moral y lo que significaba competir la Gran Madrid. Escuchemos al presidente en el vestidor después del partido. Es un orgullo. Hoy como presidente de Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido. Y en todo el mundo, todos los jugadores estamos orgullosos de ser de Barça. Gracias a vosotros. Y este es el camino, míster. Equip técnico. Muy bien. A Benz. Lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar. Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y escuteu. Visca el Barça durante la carrera. Estoy orgulloso. Quiero recurrir a la experiencia de un futbolista. Si tú hubieras estado en ese vestidor y escuchas a Laporta decir eso, merece o necesita una copa. ¿Cómo te hubieras sentido tú como futbolista? Visca Barça. Visca Barça. Visca Barça. Visca Barça. A matar. A matar. Nos estamos colgando con victorias morales. O sea, yo entiendo lo que quiere ser, pero mucho de esto es su culpa. Es su culpa. O sea, de que no está ahí con él Messi. O sea, sí, es que los jugadores están como... Sí, exacto. Podemos regresar al video de las caras de los jugadores, por favor. Es que eso para mí es... Yo no vi a ningún futbolista como diciendo, oye, qué buen mensaje del presidente. Oye, de verdad... Ve, ve. Ve Jordi Alba. Ve Jordi Alba. En serio, mister. En serio, mister. Ve la cara de Jordi Alba. Ve Pedri. Ve la cara de Pedri, por favor. O sea, siendo yo alguien que sí cree en las victorias morales como la de ayer del Barcelona, también creo que el presidente no tiene nada que ir a hacer. Veo mucha gente que la apoya, solamente los que apoyan a Barça, nadie que es objetivo, que es, no, esto es importante, que no sé qué tan... Yo no soy, yo no apoyo al Barcelona, yo no soy aficionado al Barcelona, contrario a lo que mucha gente en YouTube recientemente puede pensar. Pero sí creo que hay cosas que se podían rescatar del partido contra el Real Madrid. ¡No esto! ¡No esto, de verdad! O sea, un presidente llega al final de una temporada después de ganar un título. ¡Penoso lo del señor Laporta! Hablando de equipos en desgracia, Cristiano Ronaldo pidió hablar. Y dijo, voy a dar varias entrevistas con medios de comunicación que tengan derechos de la Liga Premier. Porque tenía cosas que decir CR7 sobre el United, por ejemplo esto. Cuando estaba 18, 19, 20, algunos jugadores hablaban conmigo, pero lo ponía como, Cristiano, tenemos que mejorar. Ellos saben más de ti, son más experienciados de ti, han pasado muchos momentos malos, pero otras personas no aceptan eso. Pero si no quieres mi ayuda, hazlo tu trabajo, mirad por ti mismo y haz lo mejor para ayudar al equipo. ¿Merece o necesita una copa? Cristiano Ronaldo enviando un mensaje a los futbolistas jóvenes de Manchester United. Y de todo el mundo, merece. Porque es una realidad. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y no quiero ser uno de esos abuelos viejos gritando ahí con las nubes, peleando así. No, no, no. Pero es una verdad. De repente somos una sociedad de cristal. De repente la juventud de hoy en día piensa que son especiales. Se preocupan más por lo que se ponen. Por lo material. Lo que manejan. Con quién están. En vez de, hago mi trabajo. ¿Quién le puede decir algo a Cristiano Ronaldo de trabajo? ¿Quién? ¿Quién? Y si Cristiano Ronaldo en su tiempo, Roy Keane, David Beckham, los grandes. Oh, no, no era David Beckham, perdón. Pero sí, los grandes en su tiempo. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Posh Coles. Río Ferdinand. Les llegaban y hablaban con él. Era por algo. ¿Y qué? Para mejorar. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las grandes diagnósticos de por qué... Ay, güey, perdón. Casi se me cae el home office aquí. ¿Por qué el Manchester United está como está? Y la verdad, porque hoy escucho a mucha gente criticar a Cristiano Ronaldo por, entre comillas, exhibir a los futbolistas jóvenes. Por favor. Por favor. Basta de cambiarle el pañal al futbolista joven. Hay que dejarlo que se rasque con sus propias uñas. En todo. En todo. Aplica para la vida. Oye. Para la vida. Exactamente. Fuimos muy especiales. Esto es Cristiano Ronaldo en UEFA Champions League. Porque tampoco estamos hablando de cualquier improvisado. La última temporada de Champions League sin Cristiano, 2002, 2003. Hércules Gómez apenas hacía su debut en el Galaxy de Los Ángeles por esas fechas. 19 participaciones consecutivas. Es decir, estamos hablando de alguien con toda la autoridad para exhibir a quien se le pegue su regalada gana. Y si no lo quieren escuchar, pues entonces tu Manchester United, Hércules. Tu Manchester United va a seguir como está ahora en la mediocridad. Bueno, de regreso en Ahora o Nunca, de regreso para saludarlo por primera vez en el 2022. En persona, en vivo, en directo, a todo color. A Mr. Chip, de vuelta en Ahora o Nunca. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Muy contento de recibirte nuevamente en esta que es tu casa. La producción me ha prometido que con el año nuevo llegarán ahora sí. La taza de Ahora o Nunca, el pullover de Ahora o Nunca. Te vamos a equipar como te mereces solamente por ser tan buena persona con nosotros. Así es que empezamos bien el 2022. Empiezo a pensar, empezaba ya a pensar que me estabais engañando. No, no, no. Porque ganadito prometerme, me va a llegar, me va a llegar. No, a ti no, a otros sí los engañamos, a ti no, a ti no. Los que han salido engañados han sido los aficionados del Atlético de Madrid recientemente. Tenemos final, el Real Madrid derrotó al Barcelona en un muy buen partido, en una gran semifinal. Este día no tan buena la semifinal y hablábamos con Hércules hace rato de lo que significa para el Choro Simeone perder este partido y los antecedentes que nos puedas presentar con el enfrentamiento final a través de ESPN Deportes, Real Madrid, Athletic Club. Bueno, el partido del Atlético de Madrid ha sido muy bueno y el partido del Atlético de Madrid ha sido muy malo. La verdad que el equipo del Cholo, si no fuera por esa victoria en Oporto, en la última jornada de la fase de grupos, estaría cuajando una temporada terrible, terrible. porque está fuera en la Liga, incluso con problemas para entrar en Champions, ahora eliminado en la Supercopa, después de haberse adelantado en el marcador, que remontarle un partido al Atlético de Madrid del Cholo era prácticamente imposible. Insisto, si a eso le hubiéramos añadido una eliminación prematura de la Copa Europa, pues eso, sería una temporada horrorosa. Como lo han sido todas las temporadas, después de que el Atlético del Cholo haya ganado algún título, después de ganar la Liga en el año 2014 y de ser finalista de la Copa Europa, la siguiente temporada fue muy mala, y en la temporada en la que el Atlético llega por segunda vez a la final de la Copa Europa, que es en la 15-16, la 16-17 vuelve a ser otra vez una temporada terrible. Es como si los jugadores quedaran saciados de un año muy duro, porque el Cholo les exige mucho, y luego el siguiente año, después de los éxitos, se lo tomarán con un poquito más de calma. Eso parece que es lo que está sucediendo. Al final tenemos un clásico en la final entre el Atlético Club y el Real Madrid. Es curioso que este torneo se crea en el año 82 para enfrentar al campeón de Liga y al campeón de Copa, y llevamos, desde que se cambió el formato y mandamos esto a Arabia, llevamos tres ediciones en las que en la final no ha estado ningún campeón de Liga y ningún campeón de Copa. En la primera edición llegaron el Atlético de Madrid subcampeón de Liga y el Real Madrid, que ni siquiera llegó a la final de Copa, era semifinalista. Lo que pasa es que estuvieron hasta que repescaron a un semifinalista. El año pasado la final la jugaron el Atlético Club y el Barça. El Atlético Club subcampeón de Copa y el Barça subcampeón de Liga. Y este año vuelven a llegar a la final el subcampeón de Copa y el subcampeón de Liga, con lo cual, no sé, que le cambien el nombre, porque evidentemente esto ya no es una Supercopa. Esto ya es cualquier otra cosa menos un torneo entre campeones. En cualquier caso es un clásico, es el segundo duelo más repetido en la historia del fútbol español, por detrás de los Madrid-Barça. En Supercopa, curiosamente, solamente se han enfrentado una vez, fue el año pasado. El Atlético eliminó al Real Madrid en las semifinales, pero este año ya hemos visto dos enfrentamientos entre estos dos equipos. Ya se han jugado los dos partidos de Liga. Los dos muy igualados. En los dos ganó el Real Madrid, en el primero sin merecerlo, en el Bernabéu. En el segundo el Madrid cuajó un partidazo y aún así ganó por la mínima. Pero bueno, es un duelo con muchísima historia. 119 victorias para el Real Madrid, 75 para el Athletic Club, 44 empates. En total en este partido se han marcado 776 goles. Fíjate la historia que tienen los Athletic-Real Madrid. Y seguramente vamos a ver un partido muy bonito porque, insisto, los precedentes de esta misma temporada entre estos dos equipos han sido preciosos. Así que lo vamos a pasar bien, seguro. Sí, seguro que sí. Partido a través de ESPN Deportes. Una de las anécdotas que nos ha dejado el enfrentamiento de Real Madrid-Barcelona es la victoria número 100 del Real Madrid enfrentando al Barcelona en 248 enfrentamientos, Alexis, entre estos dos. Sí, ha aprovechado el Madrid esta racha reciente de cinco victorias consecutivas contra su eterno rival. La primera vez que el Madrid consigue esto desde los años 60 estaba Miguel Muñoz en el banquillo. El Madrid ha pasado de tener 95 victorias por 96 del Barça a tener 100 victorias. El Barça se ha quedado anclado en 96 y el Madrid de esta forma se ha convertido en el primer rival en la historia del Barça, que es un equipo que se fundó en 1899, que le gana 100 veces en competiciones oficiales. Aunque el de ayer, coincidirás conmigo, fue un partido que pudo ganar cualquiera y también fue un partido muy entretenido, muy divertido. Y la verdad que, bueno, ya que han pagado un pastizal, creo que han pagado unos 40 millones de euros en Arabia Saudita a los jeques porque se lleven la Supercopa para allá, por lo menos tuvieron un buen espectáculo. Un buen espectáculo y creo que también hablábamos, tanto ayer como de hoy, de lo que significó por lo menos desde la parte anímica para el Barcelona, haber competido como compitió contra el Real Madrid. No queremos irnos a la pausa sin contar un par de anécdotas que tienen que ver. Ayer inauguramos el segmento Historias de la Copa Africana. Entonces, yo sé que tú también tienes muchas cosas que contarnos porque ayer el tema de que el partido se para antes, ya hoy confirmó, por cierto, la Confederación Africana que el árbitro había tenido un pasaje de falta de hidratación y un golpe de calor y por eso perdió la concentración un poco del tiempo. Pero, ¿de qué te acordaste y de qué momentos pudiste rememorar también cuando vimos lo que pasó ayer increíblemente en la Copa Africana? Sí, porque fue una situación extrañísima. El árbitro, por lo que he podido indagar, el árbitro se sintió indispuesto, por eso intentó parar el partido en el minuto 85. Desde el bar le dijeron, no, chico, que quedan cinco minutos más. Y en el minuto 89 lo volvió a parar otra vez y le volvieron a insistir que quedaba tiempo, pero él dijo, ya no más. Ya no se juega más porque se sentía mal. La verdad que podía haber optado por otra solución y que entrara, por ejemplo, un liniero, el cuarto árbitro, pero él, cabezón, cabezón, cabezón y lo que ha conseguido... Bueno, también si el hombre se sentía mal, igual tampoco tenía en ese momento las ideas muy claras y ahora lo que habrá conseguido es que ya seguramente no volverá a arbitrar ningún partido nunca más en la Confederación Africana, porque, claro, evidentemente esto es una mácula enorme. Como la que tuvo Graham Paul en nada más y nada menos que en un mundial de fútbol en el año 2006, en un partido entre Australia y Croacia, ahí tenemos al bueno de Graham Paul riéndose, no sabía la que le esperaba de aquel día, en el cual ahí vemos la primera tarjeta a Josip Simonich y ahí vemos la tercera, esa fue la roja, la tercera, porque hubo una segunda amarilla previa en la que el hombre debe ser que no apuntó en el... Bueno, luego lo explicó, luego lo explicó. Él decía que tenía muy buena memoria y que no necesitaba apuntar en las listas los jugadores, pero dice que como estaba en un mundial decidió aquel día sí apuntar los jugadores, pero apuntó el dorsal de Simonich mal, lo apuntó mal, con lo cual realmente cuando enseñó la segunda tarjeta no se dio cuenta que la primera había sido tan bien para él, con lo cual siguió jugando con dos amarillas y bueno, al menos tuvo la suerte de que este hombre volvió a cometer otra falta y ahí ya le sacó la amarilla, la tercera amarilla y por fin lo expulsó. Y ya en situaciones surrealistas, en los Juegos Olímpicos del año 2004, en un partido entre Serbia y Túnez, con un árbitro de Tahití de por medio, hubo un penalti a favor de Túnez que se tuvo que lanzar seis veces. En las cuatro primeras veces hubo gol, pero el árbitro entendió que los jugadores tunecinos se habían metido en el área antes de tiempo. Perdón, en las tres primeras veces hubo gol. En la cuarta, el portero serbio paró el penalti, pero entonces el árbitro dijo que eran los serbios los que habían entrado antes de tiempo. En la quinta ocasión volvió el portero serbio a parar el penalti y volvieron a meterse antes de tiempo. Y ya en la sexta, por fin, el árbitro de Tahití dejó que el jugador de Túnez marcara el gol y después de seis lanzamientos, cuatro marcados y dos fallados, el gol por fin subió al marcador. Son cosas que pasan a los árbitros, hay árbitros de países muy extraños, como en este caso de Tahití, que a veces suceden estas... ¿Sabes que Marco Rodríguez, árbitro mexicano, alguna vez sacó dos tarjetas amarillas? A dos jugadores que... A dos, sacó un día, te vamos a mandar el video. Tenía dos tarjetas amarillas y los amonestó a los dos. Los suspendió la comisión de arbitraje después de eso. Alexis, un gran abrazo como siempre, muchas gracias. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Fede Martínez, que está con nosotros en Ahora o Nunca. Bienvenido Fede, bienvenido al fútbol mexicano. Lo primero que te quisiera preguntar es cuando tu equipo, cuando tus representantes te hablaron de la posibilidad de jugar en León, ¿qué sabías tanto del club como en general del fútbol mexicano? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias. Y no, la verdad que el momento que surgió esta oportunidad de venir a León, no lo tenía muy visto. Si bien en Uruguay se veía mucho fútbol mexicano, últimamente no lo estaba pasando, así que la verdad había perdido el rato. Bueno, a medida que fue avanzando la negociación, me fui informando mucho y bueno, sabía que me había llegado una final y todo lo que habían logrado. Así que nada, más o menos ahí me fui poniendo a punto. Fede, hablas de que no se vio mucho León o el fútbol mexicano en Uruguay. Para ti, ¿qué fue lo atractivo de llegar al fútbol mexicano entonces con un equipo como León, que es de lo más regular que tiene el fútbol mexicano en los últimos años? La verdad que, primero que nada, tener la posibilidad de salir de Uruguay ya era un paso más en mi carrera. Era seguir potenciando media y después, obviamente, la liga. La liga es una liga que se mira muchísimo, que a veces potencia mucho más. Es una liga fuerte para el jugador, tanto deportiva como económicamente. Así que todo ese tipo de cosas, esas acumulaciones de cosas fueron las cosas que me fueron llamando la atención. Fede, es año mundialista, perdón. Ya sabes lo que es representar a tu país. Si te salen bien las cosas, ¿ves una posibilidad de regresar a la selección en este año mundialista? ¿Sueñas con Qatar? Sí, ni que hablar. Justo ahora me acaban de citar. Si bien es una lista extensa que hizo Alonso de 50 jugadores, pero bueno, estar ahí y tener la posibilidad de poder defender a mi país es una de las cosas más lindas, que es lo que todo jugador quiere. Y nada, como te digo, es una lista muy extensa de 50 jugadores, pero voy a tratar de dar lo mejor de mí y para poder quedar en la lista final. Muchas veces pensamos que viene un futbolista argentino, uruguayo, chileno, colombiano y parece como si eso los alejara de su selección. Te da la impresión que Diego Alonso, conociendo como conoce la Liga MX, tú triunfando como esperas poder triunfar en León, te acerque todavía más, no una lista de 50, sino de 23 convocados por Uruguay. Sí, yo creo que lo que busca todo entrenador es el buen nivel en el jugador. Quizás, obviamente, la liga también influye mucho. Pero él conoce, como decís vos, muchísimo esta liga, sabe bien cómo se maneja acá, el fútbol que hay y todo. Así que quizás sí. Obviamente, después depende siempre del jugador, del nivel del jugador, como te digo. Por más que estés en una liga buena, si vos no estás en un muy buen momento, la selección es así, van los mejores. Bueno, León, la ciudad en la que ahora vas a vivir, es una ciudad llena de tradiciones. Y el club utilizó una de sus grandes tradiciones, la estudiantina, para presentarte. No sé si viste el video, pero si no lo viste y la gente no lo ha visto, quiero presentarles ¿Cómo presentó León a Fede Martínez como nuevo futbolista de la fiera? Con esta linda pieza musical. Corre, video, producción. ¿Qué te pareció esa bienvenida de la estudiantina navideña de León, Fede? La verdad que quedé, ahora ya lo he visto varias veces, pero en el momento quedé impresionado. Fue una impresión tremenda, la coreografía, todo, de la forma que me recibieron. En su momento me dijeron, podés mandar un saludo, así, así. Yo en ese momento estaba en Argentina, estaba en un hotel y no tenía las condiciones de cómo mandar el saludo como ellos me lo pedían. Y bueno, después entendí todo. Después entendí cuando vi el video, como te digo. Me impresionó muchísimo. Bueno, llegas a un equipo que es ganador en el fútbol mexicano. Dentro de la cancha y fuera de... porque la rompen en lo que es el marketing y todo eso. Entonces, mucha suerte, Fede. Sí, lo hacen muy bien. Bueno, muchísimas gracias. El juego se ve a través de ESPN Deportes este sábado. Cholo recibiendo al subcampeón del fútbol mexicano, León. 9.30 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. 6.30 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y vamos ahora al otro campamento, vamos a la otra concentración. Le damos la bienvenida en Ahora o Nunca a un futbolista que en este programa, en este programa nunca hablamos, nunca inflamos futbolistas. Hablamos bien de futbolistas, hablamos mal de futbolistas, pero de alguien de quien por lo general siempre hablamos buenas cosas porque tiene un talento fantástico con la pelota en los pies. Es Marcel Ruiz y hoy está con nosotros en Ahora o Nunca. Marcel, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, un placer. Gracias por estar con nosotros. A mí me toca narrar el partido contra Barak, no contra. Bueno, sí, cuando es con Barak Feber no es con, es contra Barak Feber, que va a ser mi analista. Pero siempre que me toca entrevistar a alguien cuyo partido me toca narrar, le hago la misma pregunta. Si haces un gol en el partido, de una vez dime, ¿a quién se lo quieres dedicar? O si quieres que se diga algo en especial durante tu festejo del gol que le vas a hacer a León. No, la verdad no tengo nada pensado. O sea, si acaso, dedicatorio a mi novio y mi familia y así, pero no tengo nada pensado para que se diga. Ya tengo un rato que no quiero anotar un gol, entonces no sé ni qué voy a hacer en el momento. Bueno, eso es exactamente lo que voy a decir. Esa reacción es exactamente la que vamos a hacer alusión durante la narración del juego de ESPN Deportes. Déjame ahora sí empezar con eso. Año nuevo, esperanza nueva, Cholos la necesita después de cómo terminaron la temporada pasada. El fútbol mexicano es así, hay altas y bajas muy pronunciadas. Ustedes terminaron en último lugar de la tabla general, pero en este 2022, con ese espíritu de año nuevo, ¿en qué es lo primero en lo que se tiene que concentrar un equipo como el de ustedes para comenzar a salir adelante? Pues yo creo que lo primero que nada, el objetivo más claro es el del tema del descenso, ¿no? De la punta. Creo que es algo que tenemos que evitar con toda torcia. Pero también un objetivo que tenemos como plantel es lograr clasificar a la fichaje y a la guía, porque estos tres torneos que han pasado no lo hemos logrado y siempre ha sido un objetivo del equipo. Entonces, porque tenemos la ilusión de que este año pueda ser, creo que tenemos un plantel para hacerlo, tenemos la idea de juego necesaria para lograrlo. Entonces, estoy muy ilusionado, la verdad. Es un tema bien interesante el primero que mencionaste en cuanto a los objetivos, porque ahora con el cambio de regla, donde no hay un descenso deportivo, sino se paga una multa. al futbolista, al que está dentro de la cancha, que sabe que no pierde la categoría, como sí pasaba en temporadas anteriores. ¿Cambia un poquito la perspectiva de cómo se enfrenta esa pelea por la parte baja de la tabla cuando no hay un descenso deportivo? Iba a decir solamente, pero es mucha lana. ¿Pero solamente se paga una multa como consecuencia? Pues no, o sea, no creo que cambie la perspectiva. En fin de cuentas, es un tema también de orgullo propio, ¿no? De cuidar tu prestigio como jugador y como club. Pues a ti creo que a nadie le gustaría quedarme en el descenso, ¿no? Entonces, creo que sí es el tema principal, ¿no? Cuidarte tanto a ti, tu prestigio como jugador, como al club, ¿no? Que es el que tú estás dando todo en este momento. Tomando en cuenta lo que nos decías hace rato, de la importancia que es para ustedes rescatar los puntos, sobre todo cuando juegan como local. ¿De qué tamaño es la importancia del partido este fin de semana contra León para Tijuana? Pues muy importante, también por el tema de que por el año pasado dejamos ir muchos puntos de local. Normalmente nosotros somos muy fuertes en la cancha, y el tema pasado, ¿no? Entonces, creo que empezar ganando va a ser un punto importante para tanto motivación como a nivel de puntos. Y ahí podemos seguir y seguir sumando y sumando hasta llegar a los puestos que queremos, que es clasificar la liguilla. Tú eres un futbolista que tiene... Y desde hace mucho tiempo, desde que estabas en Querétaro, debutaste muy joven y captaste inmediatamente la atención del público y del mundo del fútbol. Eres un futbolista alto que trata bien la pelota, te manejas muy bien. Y siempre nos preguntamos con futbolistas como tú ¿en qué momento viene el salto para dejar de ser una gran promesa a una gran realidad? ¿Cuánto en ello influye, Marcel Ruiz? ¿Crees, en tu caso particular, la posición en la que juegas y que la posición en la que juegas por lo general hay muchos futbolistas extranjeros en la Liga MX? Pues creo que la posición que me está acomodando el profe creo que es la que más cómoda me siento ahí detrás de los delanteros, en el interior izquierdo. Creo que es la que he manejado toda mi vida y lo mejor me siento. Sí es cierto que hay muchos extranjeros en este tipo de posiciones, pero creo que lo importante es demostrar, ¿no? Y demostrar que eres capaz de competir al máximo nivel y consolidarte en esa posición. A fin de cuentas, creo que tuve un pequeño bache ahorita en estos últimos años y medio, pero ahora puedo ir retomando. Estoy muy contento, muy tranquilo y pues como te digo, tengo que aprovecharlo al máximo, ¿no? Consolidarme. Y estás muy joven, tienes muchísima calidad y tienes un futuro muy brillante por delante, pero hay que demostrarlo partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Mucho éxito en el juego contra León este fin de semana, Marcel. Y ya sé qué vamos a decir cuando hagas un gol, que no tenías absolutamente nada preparado. Gracias, éxito y que te hable muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Nos vemos pronto, cuídate mucho.